Un chico que, bueno, es cantante, compositor, cantante fuera de serie. Vamos, y encima está como un queso. Fíjate, Ana, que a nuestro invitado le ocurre en los escenarios lo que a mí en la playa. ¿Ah, sí? Sí, se quita la camisa y vienen las chicas locas a tocar el abdomen, que dice que es como una tableta de chocolate. ¿Y a ti te pasa eso? Bueno, sí, pero a mí lo que me dicen es que de cuánto tiempo estoy que si da patadita. Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Deberías hacer ejercicio y una manera muy buena es bailar. Porque, mira, él es canario y tiene un éxito espectacular en América Latina, en España. Vamos, que triunfa por todas partes. Así es, Foncho. Su nombre es sinónimo de lujo, glamour y poder. Su estilo, pura fusión latina con acento canario. Mujer, sufres en la vida por el mujer, porque te maltratan, aléjate. Sé que no soy nadie para convencer, lo siento, estoy sufriéndolo. Posee un cuerpo de alto standing y con sus movimientos provoca auténtica locura. Quienes lo siguen, lo tienen claro. Sin Foncho no hay paraíso. Hola, soy Foncho y me he visto de gala para estar esta noche con todos ustedes en la Televisión Canaria. Foncho y me he visto de gala para estar esta noche con todos ustedes en la Televisión Canaria. Un pasito adelante, un pasito acá, morena, que tú va a bailar. Un pasito adelante, un pasito acá, preciosa, que tú va a gozar. Que tiene el pasito que me vuelve loco, ¡ay, me vuelve loco! Dale del pasito carácter sabroso, ¡ay, qué delicioso! Con sabor los brujos con este tumbao Síguelo meneando que está pelao Con ella lo bailo bien enganchao Y ahora sigue le dando Dale, un pasito pa'lante suave Que la cosa ya está que arde Y que el mundo aquí no se pare Con este reggaeton Y dale, un pasito pa' atrás muy suave Como suena ahora no timbares Y la fiesta nadie se pare Con este vacío Un pasito a lante, un pasito a la morena Que esto es pa' bailar Un pasito a lante, un pasito a la preciosa Que esto es pa' gozar Un pasito a lante, un pasito a la morena Que esto es pa' bailar Un pasito a lante, un pasito a la preciosa Que esto es pa' gozar Mueve tu cintura lo más que pueda Con el pasito que más te lleva Y el sonido que más te llega Con la salsa más buena Ay, qué rico este vacilo, este baile se te pegó El pasito del reggaetón de Vila Morena Ay, qué hila más bella, qué bonita palmera Qué cosita más bella, ay, cómo te quiero Un pasito alante, un pasito a otra morena Que esto es para bailar, un pasito alante, un pasito a otra preciosa Que esto es para gozar, qué linda mi isla latina, la que he nacido yo Mi tierra, mi gente, presente en la que más quiero yo Qué linda mi isla latina, la que he nacido yo Mi tierra, mi gente, presente en la que más quiero yo Un pasito alante, un pasito a otra morena Que esto es para bailar, un pasito alante, un pasito a otra preciosa Que esto es para gozar, un pasito alante, un pasito a otra morena Que esto es para bailar, un pasito alante, un pasito a otra preciosa Que esto es para gozar, un pasito alante, un pasito a otra morena Que esto es pa' bailar un pasito adelante, un pasito atrás, preciosa Que esto es pa' gustar un pasito adelante, un pasito atrás, morena Que esto es pa' bailar un pasito adelante, un pasito atrás, preciosa Que esto es pa' gustar